¿Qué es un fibroma laxo? Los fibromas no son más que tejidos benignos. Lo podemos observar como tumoraciones que pueden medir un milímetro o hasta cinco y algunas gigantes de 20 centímetros. Estos fibromas pueden ser de consistencia blanda o de consistencia dura. ¿A qué se debe su aparición? Actualmente esta enfermedad es desconocida. Sin embargo hay una alta concurrencia en que si mis familiares tienen estos tejidos o tumoraciones es frecuente que yo lo pueda padecer. ¿Cuál es su tratamiento? Vamos a hacer tres alternativas de tratamiento contra los fibromas laxos o mal llamado verruguitas. Le ponemos un poquito de anestesia para guardar siempre la delicadeza en otros pacientes. Aquí vamos a poder observar que le estamos haciendo un procedimiento que es con extracción manual a través de una tijera. Además vamos a hacer un tratamiento con electrocirugía, la cual vamos a observarlo sobre todo en los fibromas solitarios. También vamos a poder observar el tercer tratamiento de elección que es la exéresis. Hacemos una pequeña cirugía menor, ponemos anestesia, retiramos la lesión y vamos a poner la lesión a suturar con un nylon para que quede bonito la cicatriz. Y la otra alternativa tenemos el láser de CO2 que también ayuda muchísimo en los fibromas lácteos. Invitamos a todos nuestros pacientes que puedan acercarse al CISOL de Camaná. Estamos ubicados en el cuarto piso en el servicio de dermatología donde estarán atendidos como usted se merece. También recordarle que a través de la web nos pueden encontrar en sus redes sociales para que se puedan atender en el CISOL más cercano a su localidad. ¡Gracias!